Yeko, 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 mete ganado, mete ganado, mete las vacas, mete las vacas, mete los güeyes, mete vacas, 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 entonces ya vamos a meter las vacas, pero primero, lo primero, Farming Simulator 2015, en el capítulo de hoy vamos a terminar la gran cosecha, vamos a terminar una parte, porque todavía tenemos pendiente lo que son algunos terrenos que no hemos cosechado, entonces vamos a ir a esos terrenos, miren, déjenme les digo dónde están, son estos, el 7, el 8 y el 12, no los hemos terminado de cosechar, está completamente ahí el maíz, entonces ya tenemos una máquina de trillar aquí en el 12, una en el 8 y una en el 7 también, pero queremos avanzar también en otra parte, vamos a empezar a meterle la rastra al 18, al 15 y al 9, estos tres terrenos que son los más grandes, ya le vamos a meter la rastra para ver después que vamos a sembrar o a plantar, y claro que ustedes ya habían pedido muchísimas veces lo de las vacas, vacas, ganado, ganado, vacas, 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 y pues ya estoy preparando el terreno para las vacas, vamos a empezar a sembrar, yo creo que vamos a sembrar el 21, el 21, el 20 y el 19, muy probablemente lo vamos a dejar para lo que van a necesitar las vacas, que más adelante se los voy a decir, porque es también un mundo lo de los implementos para el alimento de los ganados, para la pastura, para todo eso, entonces vámonos con calma, va, ya dijimos las tres cosas que vamos a hacer, entonces vamos a meter los tractores, primero me interesa meter los tractores que traen la rastra, estos son los que me interesa ya meter, vamos a meterlos aquí a trabajar, que desplieguen completamente la rastra, este es un terreno que ya hemos cosechado, es el terreno número, ¿cuál es este terreno? es el terreno 15, ya cosechamos el maíz, ya llevamos muchas toneladas de maíz hacia el silo, y pues ahora ya únicamente queda meter la rastra, ¿qué onda con esto? ¿por qué no avanza? ¿está muy atrás o qué? a ver, espérenme, déjenme, tomo el control otra vez, no sé qué diablos pasa, ¿por qué no quiere? dale, dale, ok, ¡ah! ¿por qué no quiere eso? ¿qué dice? ahí está, ahora sí vamos a contratar aquí a alguien, a ver, ahora sí dale, a ver, vamos a checar si no se cuatrapea, venga, ahí está, ya estamos en el terreno, esperamos, ¿por qué se frena? es lo que no entiendo, ah, es que ya está hecho, ¿verdad? espérenme, 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 ah, esto, lo, lo, entonces tenemos que adelantarnos, tenemos que adelantarnos a donde no esté hecho, sí es cierto, lo que pasa es que yo aquí había hecho una prueba, entonces nos vamos a ir un poco más para adelante, vamos a desplegar esto otra vez, y aquí vamos a empezar, miren, aquí vamos a empezar otra vez, y a ver, vamos a bajar esto, hay que bajarla, el cultivador, ok, lo bajamos, esto lo vamos a hacer un poco manual, vamos a hacerlo un poco manual esto, hasta llegar aquí, y aquí ya que se vaya nuestro amigo, adelante, y esto como ya no está hecho, pues ya se tiene que ir en automático, ok, vamos con el otro tractor, esto es rápido, lo tenemos que hacer rápido, venga, venga, aquí está el otro tractor ya listo también para desplegar, entonces vamos a desplegar nuestro implemento, vamos a desplegarlo completamente, es una rastra muy enorme, es una rastra muy grande, que es lo que me gusta de estas rastras, que abarcan mucho terreno, y ya la vamos a bajar, está desplegada, ahora la bajamos, y vamos a darle un poco de potencia a esto, y nos vamos a meter por acá, porque ahí ya vamos a dejar un cacho, sí, ¡ah, no tanto! Bueno, ahorita nos vamos a levantarla, y hay que cuadrar primero esto, no tenemos que dejar tantos pedazos así, tan mal, miren, ahí estamos, ahí estamos, y ahí estamos, ahí queda perfecto, ahí queda perfectísimo, vamos a bajarla, ahora sí, y vamos a hacer este pedacito nada más para ponerle la muestra al trabajador, ahí está, y ahora sí, vámonos, vamos a poner al trabajador, y ya, que lo haga él, en el Masi Ferguson, este es un Masi Ferguson for the win, tiene potencia, tiene galleta, para trabajar este tipo de rastras se necesita potencia, entonces, ahorita vamos a meter tractores que estén realmente con mucha potencia, vamos a ver el otro, ¿dónde está? Aquí está la máquina de trillar, también la vamos a meter ahorita, más que esperen, me voy a buscar el otro tractor, aquí está el otro tractor, este es un tractor nuevo que hemos comprado, este tractor con potencia, muchos ya me habían pedido esta marca, que es la Deutzfahr, a ver, alguien que sepa, ¿qué idioma es ese? ¿alemán o qué onda? ¿Holandés? No sé, no sé de dónde sea este tractor, desplegamos la rastra, es una rastra azul, a ver si nos da tiempo, porque ya son las 7.31 de la tarde, yo creo que sí, esperemos si nos dé tiempo, ok, que le baje, que la despliegue, y yo creo que nos vamos a hacer un poco más para la orilla del terreno, ¿verdad? Vamos para acá, para la orilla, y a ver aquí, aquí yo creo que ya, ya con esto ya desplegamos, desplegamos, perfectamente bien, y vámonos para atrás ahora, vamos para atrás, para atrás, un poco más, ahí ya, nada más vamos a enderezar esto y la vamos a meter, ya, quedamos completamente bien, y aquí ya para adelante, y a ver ya, vamos a contratar a Pedro, que nos trabaje Pedro, la tierra, ahí vaya Pedro, ya tenemos los tres tractores, ok, misión número uno, ya la tenemos cumplida, hemos metido los tractores a trabajar, vámonos con la misión número dos, misión número dos, bueno, este ya está trabajando, muy bien, perfecto, vamos ahora con las máquinas de trillar, tenemos que meter a trabajar las máquinas de trillar, máquinas de trillar, aquí está la primera, vamos a extenderla, ok, vamos a, a ver, vamos a extender el tubo, no, 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 plegar, no, activar, no, vamos con el otro, que es este, y desplegar cabezal, hay que desplegarlo, vamos a hacer el show del cabezal otra vez, para allá, únicamente nos hace falta tres terrenos, haciendo estos tres terrenos, y ya terminamos de cosechar, la parte de la gran cosecha del maíz, vamos a contratar un trabajador, y el que lo haga, vamos a ver qué tal, vean, sorprendente cómo trabaja esta máquina trilladora, a un lado tenemos el K100, el Caterpillar, bueno, con los remolques Caterpillar, pero realmente es un Kenworth K100, bien, y aquí ya lo tenemos trabajando, vámonos con la otra máquina, esta niña nos interesa ponerla, entonces lo que tenemos que hacer es desplegar la cosechadora, hay que desplegarla primero, y vamos a desplegar, miren, aquí se levanta un tubo, que es el que trae el grano, desde la parte interna, hacia arriba, ahí está el pequeño tubo, que es el conducto, ahora lo que tenemos que hacer es cambiar hacia el otro, y extender el cabezal, vamos a extender este cabezal, que es una ingeniería muy buena, porque, pues, lo vuelve hasta manejable para traerlo de tierra a tierra, por ejemplo, si quieres cosechar una tierra que esté muy cercana, en lugar de treparlo otra vez, o de quitar el cabezal, te lo llevas con todo y cabezal, esa es la, es una de las ventajas, más bien te lo llevas con todo y cabezal, y ya puedes estar trabajando así, y aquí ya vamos para esta tierra, es la otra que vamos a cultivar, y del otro lado tenemos el Peterbill, tenemos un full de Peterbill, ahora vamos con la otra, no, 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 aquí no es, no, vámonos para atrás entonces, máquina de trillar, y la otra máquina de trillar, ¿dónde está? acá está, miren, ahora vamos a encender esta también, vamos a desplegarla completamente, igual va a ser lo mismo, el tubo que está adentro lo va a desplegar, ok, despliega lo que es la escalera para que te subas y logres ingresar a la cabina de control, aquí, y ahora vamos a cambiar lo que es el menú, y ahora vamos a desplegar el cabezal, vemos la magia de la tecnología desplegando el cabezal, es un cabezal que se llama capello, y vamos a contratar un trabajador que se haga cargo de esta máquina trilladora, o máquina cosechadora, como ustedes gusten llamarla, no nos vamos a poner a discutir por los nombres que tiene, tiene nombres muy diversos, le llamamos trilladora, le llamamos cosechadora, por ahí tiene otro nombre que no me acuerdo, cuál es el otro nombre que le llaman, pero tiene varios nombres, o sea, ahí no se quiebren la cabeza y no discutan por eso, o sea, habemos personas que somos de diferentes países y conocemos la maquinaria de forma diferente, pero nos referimos a la misma, vaya, no hay por qué discutir en ese aspecto, y pues ya llenando aquí, pues ahora ya tenemos trabajando las máquinas, ya están trabajando las máquinas, todo bien, todo en orden, y ahora vamos a esta parte que es la que yo les quería mostrar, ustedes me han dicho, ya, yeco, 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 mete ganado, mete ganado, mete las vacas, mete las vacas, mete los güeyes, mete vacas, 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 entonces ya vamos a meter las vacas, pero primero, lo primero, primero tenemos que comprar muchas, pues muchas herramientas, tenemos que comprar empacadoras, que es esta que tenemos aquí, es una empacadora, tenemos que comprar esta empacadora, ok, tenemos que comprar esta cosa, que es para empacar las pacas redondas, para que se convierta en ensilaje, esta es para recoger las pacas, cuando ya estén en la tierra, y ya estoy viendo que me hizo falta una herramienta, esta es para recoger lo que es la hierba, cuando ya la cortemos, esta es para esparcirla, recién que la cortamos, quiero imaginar, este decía que era para esparcir, entonces recién que la cortamos, la tenemos que esparcir, para que se seque, se seque más rápido, entonces vamos a utilizar esa, y esta cosa es para volar, ay si no, si parece, no, como que parece un deslizador, esta cosa es para cortar la hierba, vaya, es para cortar la hierba, nos hemos traído aquí a la legión de los Lamborghini, tenemos dos tractores Lamborghini, tenemos un tractor de New Holland, que es el que nos va a ayudar para subir lo que son las pacas, y ponerla al mezclador de alimentos, y por acá traemos un pequeño, este pequeño que es un tractor pequeño, que se me hizo muy simpático, y también lo traemos por aquí, nos puede ayudar para cargar los remolques, para actividades que no requieran mucha potencia, y pues ya lo tenemos, ahora, hay otra cosa que tenemos por acá, vean, vean, vamos por acá, de una vez, miren, acá ya está el Massy Ferguson trabajando a todo lo que da, trabajando a tope, aquí necesitamos una camioneta aquí en este lado, para movernos con mayor facilidad, y aquí pues tenemos un tractor que va a sembrar lo que necesitamos, este es el terreno que vamos a dejar para, para lo que es las vacas, entonces aquí yo pienso que vamos a sembrar un poco de trigo, para hacer las pacas, porque el maíz no da este, madre mía, está muy lejos esto, ¿por qué me viene caminando? Tengo que comprar una camioneta para esta, para, para esta parte del mapa, para la parte donde vamos a tener lo de las vacas, vean, está muy lejos, no, es que ya no me, ya para qué me regreso, ¿verdad? Ya mejor vamos a llegar rápidamente aquí, vamos a comprarla, y vamos a sembrarla de trigo, esta la vamos a sembrar de trigo para hacer las pacas, tenemos que hacer pacas de trigo, ¿ok? Entonces vamos a hacer las pacas, compramos aquí, ¿ok? Nos dirigimos a comprar, ¿y cuánto cuesta? ¿Cuánto es? ¿8 hectáreas? Ah, pues no está tan pequeño este terreno, ¿eh? Son 8 hectáreas, ¿eh? Y apenas nos alcanzó el dinero para comprar esto. Apenas nos alcanzó el dinero, qué bueno que nos alcanzó, porque no traemos a San Cheyenne, ni a San John Deeb, ni a San Kenworth, ni a San Nadie, entonces aquí no lo vamos a poder hacer, pero bueno, ya estamos con este terreno, aquí me gusta para poner trigo, en el otro vamos a poner un poco de pasto, vamos a poner, ¿cómo se llama ese? Creo que se llama heno, no sé, porque no, no dice ni alfalfa, ni nada de eso, entonces aquí vamos a sembrar trigo para las pacas, para las grandes pacas, y hemos comprado, también estamos estrenando otro tractor, este es un tractor más potente, porque esta sembradora requiere potencia, requiere, digamos que una mayor cantidad de fuerza, y hemos comprado este tractor, también es un New Holland, que tiene, ¿cuántos caballos tiene este? Este tiene como 320, si no me equivoco, tiene como 320. Vamos a subirnos, vamos a desplegar la sembradora, esta es una sembradora nueva, que no habíamos comprado, entonces vamos a ver el despliegue, ¿qué les parece? Bajar la sembradora, no, primero la quiero desplegar, desplegar, vamos a ver qué tal se despliega, perfectamente bien, ok, esta ya es nuestra sembradora desplegada, vámonos para atrás, vamos para atrás mejor, ay, 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 aquí tiene como, espérame, espérame, no, 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 no para atrás, aquí tiene como que, el tanque también tiene juego hacia atrás, entonces no, no podemos maniobrar tan fácil, pero bueno, aquí más o menos, más o menos, vamos para acá, aquí voy a probar una cosa que me han dicho, de que los trabajadores, si los pones a sembrar, no es necesario recargar la semilla, entonces vamos a probar eso, aquí voy a poder a trabajar a este amigo, no he recargado semilla, pero vamos a ver si es cierto eso, vamos a checar, y yo creo que sí, porque vean, la parte del dinero empieza a bajar más rápidamente, quiere decir que nos están descontando la parte de la semilla, y esta es una sembradora nueva, que no habíamos probado, en lo que es el sembrado de trigo, ahorita estamos sembrando trigo, y el objetivo de sembrar trigo en esta tierra, es para obtener las pacas que va a requerir nuestro ganado, que van a requerir las vacas, ok, pues vámonos, y aquí está, miren, aprovechando que aparecimos aquí, les voy a enseñar esta máquina, esta máquina sirve para hacer la mezcla del alimento, entonces, aquí es donde vamos a poner las pacas arriba, con el tractorcito pequeño, lo vamos a poner las pacas arriba, y pum, vamos a dejar ahí caer, o vamos a poner, vamos a tener también la opción para que esta parte de adelante, creo que también absorbe las pacas, y vamos a subirnos, miren, aquí ya podemos ver la relación de la mezcla, lo que se requiere de la mezcla para alimentar el ganado, entonces, esta maquinita nos va a servir de mucha utilidad, nos va a servir demasiado para lo que es esta granja, vamos para abajo, ok, y ya tenemos eso, ahora, ¿qué nos hace falta? ¿qué nos hace falta? ya tenemos los tractores trabajando en la rastra, tenemos las cosechadoras, terminando el piquito de la gran cosecha, y nos hace falta comprar una, porque no tengo, no tengo la, la empacadora redonda, no la tengo, pero ya estoy dudando si la tengo o no la tengo, porque según yo compré todo, pero no, aquí tenemos nada más una empacadora, si nada más tengo una empacadora, vean, esta es la empacadora, y nos hace falta, esta es la de los cuadros, creo, nos hace falta la otra empacadora, entonces, déjenme agarrar un tractor, y vamos a comprarla, vamos a agarrarnos un Lamborghini, y vamos a comprar esa, tenemos que comprar esa empacadora, para darle de comer a las vacas, a las vacas, miren, ahí está el tractor trabajando, entonces, en lo que nosotros estamos haciendo diversas actividades, vamos a dejar que los tractores avancen, con lo que es la rastra, con lo que es la preparación del terreno, para otra, otro cultivo, otra cosecha, y miren, por aquí el maquinista dejó algunas partes, y vamos a tener que hablar seriamente con él, ven toda esta parte que dejó, ven, 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 dejó una fila de puro maíz, no, 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 hoy va a haber reunión con el maquinista, para hablar seriamente con él, qué pasó, lo vamos a calambrar, a ver, vamos ahora, hacia este lado, porque creo que no la habíamos comprado, verdad, no, no la habíamos comprado, miren, acá está la Sanche Yen, entonces, vamos a bajarnos, y vamos a comprar ese implemento, pero, antes que nada, tenemos que, tenemos que pedirle un gran favor a Sanche Yen, Sanche Yen, Sanche Yen, Sanche Yen, give me money, give me money, please, 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 ok, yo pienso que con eso es suficiente, vamos a ver la tienda, y requerimos comprar una tecnología de empacado, esta es la que ya tenemos, esta, que es la que hace las pacas, convierte las pacas, convierte paja, o eno suelto, en como las pacas, pero esta las hace cuadradas, pero para ensilar, nosotros necesitamos esta, una empacadora convierte paja, o en como las pacas, o que la fregada, las dos dicen que en como las pacas, pero cuál es la redonda, bueno, esta es la que yo tengo, esta es la otra, pero, pero no dice verdad, pues vamos a comprarla, compramos esta, porque seguramente necesitamos una de las dos, vamos a darle para atrás, para atrás, y ya la debemos de tener aquí, miren, igual me la pude haber llevado con San Cheyenne, verdad, si me lo pude haber llevado, porque no la lleve, verdad, con la Cheyenne, ahora vamos para atrás, y vamos a engancharla, ahí, ahí está, acoplar, y vámonos, ahora si, hay que llevarlo otra vez al lugar donde vamos a tener las vacas, y hay que checar que es otra de las cosas que vamos a hacer, y vámonos directamente hacia la granja, nueva tecnología de empacado, que estamos comprando para el rancho, aquí es de marca New Holland, remolcada por un tractor Lamborghini, y pues ya, estamos comprando más implementos, acá está nuestro tractor trabajando, veanlo, trabajando nuestro tractor, que bueno, está avanzando rápido, eso me agrada, me agrada que avance rápido, me está agradando que va avanzando rápido, ya lleva casi la mitad de la tierra, entonces, eso es agradable, porque, pues, lo vamos a poder meter a otros terrenos, a otras tierras, y vamos a dejar esto acá, a ver cómo va el que va sembrando ahorita de aquel lado, porque lo vamos a poner a sembrar también otra cosa, y vamos a dejar por acá la, la tecnología de empacado, a ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, vamos a meterla aquí, nada más que estas, ¡ah! se doblan luego, luego, como son chiquitos, es también como cuando juega un American Truck Simulator, y trae el, el, este, ¿cómo se llama? el trailer pequeño, esos trailers pequeños, se quiebran bien fácil, y se van, se quiebran demasiado fácil, ahí está, y, ahí está, poquito para acá, poquito para el otro lado, y ya lo vamos a dejar aquí, ok, 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 un poco más, y aquí de reversa, de reversa, y ya, ahí lo dejamos, ya tenemos nuestras dos empacadoras, ahora, lo que tenemos que hacer, es revisar, cómo vamos con la siembra, para allá, tenemos que comprar otro terreno, ahora vamos a ponerlo por aquí, a un lado del New Holland, este New Holland, va a ser de mucha ayuda, ahhh, poquito más, poquito más, ahora sí, vamos a estacionarlo por aquí, ok, vamos para abajo, y, yo pienso que vamos con la Cheyenne, vamos a, a ver, era con este, esperenme, esperenme, no, la Cheyenne estaba atrás, ¿verdad? ¿cuánta la Cheyenne? la Cheyenne, a ver, o las máquinas, ¿cómo andan? 89%, ups, ya están llenadas, 95, vamos con la que tenía 95, 95, 95, esta, ¿quién es? es la del Caterpillar, ¿verdad? ok, ok, es la del Caterpillar, ahí está Caterpillar, y vamos a rellenar esto, quitamos lo que es esto, y vamos a rellenarla ya, ya, este es el último empujoncito de la cosecha, que guau, que cosecha hemos tenido, eh, que cosecha, yo pienso que vamos a hacer otro capítulo vendiendo lo que ya cosechamos, eh, vamos a hacer otro capítulo, no estaría mal, le voy a hacer uno vendiendo lo que ya cosechamos, porque si es mucho, a ver, venga, 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 ahí ya que nos descargue todo, aquí que nos descargue toda la semilla, ok, y nos vamos hacia la siguiente, y vámonos ya, sin perder el tiempo, vamos a recibir la semilla de la siguiente, y es el T-800, ojalá hubiese sido el Péterville, el Péterville va más lleno, por mi modo, es este, y cuánto le hace falta, ya está casi lleno, verdad, o ya se llenó casi, pues bueno, vamos a emparejarnos aquí, ya nos tiene que salir, venga, 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 ahí está, y, ah, quisiera irme con el otro, pero no, ni modo, vamos a tener que irnos aquí siguiendo la trilladora, siguiendo la cosechadora, y yo pienso que va a llegar hasta la capacidad de un 33% para este contenedor, y con eso vamos a, 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 bueno, con eso vamos a descargar lo que es la tolva de la trilladora, vean, aquí está muy padre cómo trabaja esto, ah, nos alejamos, verdad, sí, ah, no te acerques tanto tampoco, ahí está, si es que nos alejamos, y ya cuando nos alejamos deja de descargar, por aquí debe de, 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 de quedar como hasta el 33% y ya, 29, 30, 31, 31, y vean, 32, 33, y aquí ya se va a detener, 34% ya, adiós que se vaya, ya que se vaya y vamos con la otra, vamos con esta que seguramente ya está detenida, ahora le toca al Peterbill, vamos con este Peterbill, que se escucha bien, me agrada el sonido, que tiene un sonido muy, muy grave, y vamos por acá, para este lado, el último empujoncito de la gran cosecha, ya, esta ya es la última, la última y nos vamos, y vamos a descargar, aquí nos metemos hacia donde están las plantas de maíz, ya secas, ya completamente listas para ser cosechadas, porque no tiene daño el juego, si tuviera daño, pues ni loco nos metíamos aquí, porque pues aquí prácticamente ya te estás llevando la, las plantas vaya, esto no se debe de hacer, aquí podemos ver ya como se descarga la tolva de la máquina, ya se va descargando la tolva, se va descargando completamente, que tiene una gran capacidad, esta maquinaria John Deere es impresionante, los grandes campos, se trillan con esta maquinaria, en Estados Unidos, claro, porque de ahí es la marca, y tiene una fuerte presencia, ven, se va a quedar hasta 34, y órale, vámonos, ya, adelante te máquina, no, no, no tiras, no tiras, dale, 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 íralo, es este el del Peter Bill, verdad, el que no trabaja bien, el maquinista que trae aquí, vean, ya va dejando una fila ahí, no, 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 que mal, que mal, vamos a tener que hablar con ese maquinista, y vamos a dejar por aquí el camión, ok, ya tenemos, entonces ya tenemos los, este camión ya está cargado, este camión también ya está cargado, ok, y el otro camión ya está cargado, no estorban, no estorban los camiones, ok, ahora vamos con la sembradora que teníamos aquí, espérenme, vamos con la sembradora, esta es la sembradora que quería ver, cómo vamos aquí, es la que está sembrando trigo, pues yo pienso que ya va más adelante, pero, yo creo que si va a ser necesario comprar otra sembradora, porque aquí como que nos estamos viendo lentos, verdad, necesitamos otra sembradora para sembrar los dos terrenos que están allá, puede ser que compremos otra sembradora, porque no que compramos otra, compramos otra, pues yo creo que sí, para acabar esto rápido, porque a ver, haciendo cuentas tenemos que, aquí vamos a sacar las pacas de paja, las pacas de ensilaje, el ensilaje creo que nada más son las pacas redondas, y las vamos a envolver, y las ponemos en un lugar para que se fermenten, ok, y en otro lugar necesitamos lo que es el pasto, lo que es como, creo que le llaman el heno, creo que le llaman el heno, necesitamos otro para eso, entonces ese es el que necesito sembrar, pero voy a ocupar una sembradora, sí vamos a comprarla, yo creo que sí vamos a comprarla, sin lugar a duda, vamos a comprar la sembradora, miren, pero lo malo es que tenemos, vamos a comprarla, a ver, es una sembradora cara, chihuahuas, ay Sanchillén, no te quisiera pedir más favores, ya estoy bien endeudado contigo, a ver, estoy bien endeudado contigo, pero pues la maquinaria cuesta, la maquinaria es costosa, entonces tenemos que pedirle mucho, a ver miren, vamos para acá con las sembradoras, esta es la sembradora de la que ya tenemos muchísimo, pero no sirve, porque nada más es para maíz, y para esta cosa, quién sabe qué sea, esta cosa no sé, voy a investigar qué es esto, esto no sé, no tengo idea, hay alguien que sepa, por favor que me diga, qué diablos es esto, aquí deberían de ponerle unas pinches letritas, decir, este es maíz, esta es la otra cosa, pero no dice nada, y esta es la que necesitamos, miren, porque necesitamos sembrar esta cosa, esta cosa, esta, 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 entonces vamos a comprarla, aceptar, y vamos para atrás, vamos para atrás, y vamos a ver si Sanchillén puede con ella, venga, vamos con la Sanchillén, ya me han dicho que compre otra camioneta, ya, vamos a comprar otra camioneta, va, a ver, voy a poner una votación en Twitter, para ver qué camioneta compramos, va, me agrada, me agrada poner otra votación, para saber qué camioneta vamos a comprar, ahorita ya tenemos una Chevrolet, podemos comprar una Ford, podemos comprar una Dodge, podemos comprar una Toyota, podemos comprar de diferentes marcas, lo vamos a poner a votación, a ver cuál quieren que compremos, ahora vámonos ya, qué tan pesada está esta, está pesadita, eh, la siento pesada, ay, madre mía, madre mía, está muy sensible esto, espérame, 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 y vámonos, ahora sí, vista interior un poquito, y que sí se, funciona en algunos indicadores, las revoluciones, el velocímetro, sí, y aquí estamos en el interior, del H&M, y por aquí ya nos vamos a salir, hay que salirnos a la izquierda, para no dar tanta vuelta, vamos a cortar por aquí, 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 aquí vamos a meternos, y vámonos derecho, ¿dónde está el tractor? no, vayamos a chocar ahorita con el tractor, ya sería el colmo, que de repente nos topásemos con el tractor de frente, un choque aquí, no, no, mírenlo, ahí va, allá va nuestro tractor, a carajo, espérense, espérense, vamos, frenito, freno, 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 y vamos a poner la otra imagen, ¿qué onda? se escucha el tractor muy cercano, aquí lo teníamos, ¿verdad? sí, ahí estaba, y ahora se la vamos a dejar aquí, ah, ah, no, espérense, espérense, la desenganchamos, hacemos para este lado la chillen, y vamos a bajarnos, y ahora lo que tenemos que hacer es agarrar un tractor, ¿podrá el Lamborghini? porque esta cosa pide, miren, esta cosa pide, vamos a ver el caballaje que trae, el Lamborghini, nada más para que chequen, el Lamborghini trae como 220, si no me equivoco, trae, sí, 220 caballos de fuerza Lamborghini, y chequen cuánto es lo que se requiere para mover esta sembradora, es por lo que también compré el New Holland, el que ahorita está sembrando el trigo, es por eso que puse uno más potente, te vean, 320 caballos de fuerza, es lo que necesita esta cosa para ser movida, pero, pues vamos a probar, ¿no? va a ser la primera vez que vamos a meter, o no sé si sea la primera vez, pero vamos a probar a ver si puede este tractor, porque pues, pues sí, aquí están parados, ¿no? que se pongan a trabajar, a ver, vamos a ponerlo acá a trabajar este amigo, trabaja, trabaja, trabaja Lamborghini, vamos a calarlo, a ver si puede, a carajo, ahora vamos a, por acá, por acá, ahí vamos, derecho, derecho, derechito, y enganchamos, venga, muy bien, vamos a poner lo que vamos a cultivar, esto lo cambiamos, y, madre mía, ¿con qué cambiamos el cultivo? ya no me acuerdo, a ver, desplegar, seleccionar semilla, es con O, ok, eso no, eso no, eso sí, ok, vamos a ponerle eso, y vámonos directamente, hacia donde lo vamos a sembrar, lo vamos a sembrar, en este lado, hay un terreno que tenemos acá, hacia el fondo, ahí vamos a sembrar esto, aquí, es este, sí es este, pero está muy pequeño este, no sé si aquí sembrar esto, pues vamos a sembrarlo aquí, a ver qué tal, sirve que le vamos calculando, ¿no? porque de repente nos podemos exceder, entonces no sé realmente cuánto es lo que necesitemos, entonces vamos a ir poco a poco, a ver, aquí le vamos a dar comprar, es un hectare y media más o menos, comprar, si nos alcanzó el money, nos vamos a subirnos otra vez a lo que es el tractor, para empezar con nuestras labores, y checamos de qué lado estamos más cerca, ya estamos a la mitad, y estamos apuntando hacia este lado, vamos a iniciar de este lado nuestra siembra, ya, estos son los preparativos para empezar con el ganado, porque el ganado requiere alimentación, entonces no podemos aventar el ganado, sin haber pensado primeramente la parte del alimento, ¿cómo diablos vamos a alimentar a las vacas si no tenemos alimento? entonces, para evitar eso, primero vamos a hacer esto, primero vamos a sembrar, vamos a levantar las pacas, ya que tengamos las pacas de alimento, entonces sí, ya podemos empezar a pensar cuántas cabezas de ganado le podemos meter, válgame Dios, cuántas cabezas le vamos a meter a esto, vamos a checar cuántas le vamos a meter también, quedé muy separado, y aquí no me puedo aventar tanto de reversa, porque esta cosa como que tiene juego propio, no, ni modo, vamos a tener que, espérame, vamos a empezar otra vez desde acá, espérame, 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 si es que como tiene dos puntos de unión, madre mía, se siente pesada, está desplegada ya, no, no está desplegada, no está desplegada, pero ya estoy sintiendo por qué diablos te pusieron ahí que necesita, 100 caballos más de fuerza, madre mía, ya me estoy quedando pensando, a ver si va a poder con esto, a ver, espérense, así, a ver cómo viene, cómo viene, desplegado, pues sí, poquito más para acá, y a ver si la puede mover, ya lo estoy dudando, lamentablemente ya lo estoy dudando, a ver, venga, porque cuando se encaje en la tierra, pues va a ir más lento, no, sí puede, sí puede, 12 kilómetros por hora, aceptable, ven, sí, sí quedó, sí quedó, perfectamente bien, vámonos ahora con otra maquinaria, no, para acá no, vámonos para acá, y ahora tenemos que revisar cómo andan las máquinas, cómo andan los trailers, vamos a revisar primero los tractores, cómo están, los tractores están trabajando bien, miren, tenemos un tractor que está trabajando en el 18, en el 15 y en el 12, ahí ya están preparando lo que es el terreno, no, 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 en el 12 no, en el 12 está la cosechadora, en el 9 es donde está el otro, entonces el 15 y el 18 es donde están preparando el terreno ya para la siguiente siembra, el 9 también están preparando el terreno para la siguiente siembra, el 12, el 8 y el 7 son los que se están trillando, estamos sembrando en el 21 trigo, en el 20 estamos sembrando la otra cosa, que cómo se llama, vamos a investigar, vamos a ver si está aquí, cómo se llama esa cosa, a ver, espérenme, hierba, pues dice hierba, bueno aquí el 21 va a ser trigo, aquí, y acá va a ser, pues si va a ser hierba, dice hierba, pero qué tipo de hierba es, la hierba es muy, es muy generalizado eso, vamos a checar acá, a ver si tiene el tipo de producto, no, ok, aquí no es, y paja, depósito de leche, comedero, hierba, miren aquí están las dos, esto es lo que les digo, vamos a hacer lo que es la paja, vamos a hacer la paja, vamos a hacer la hierba, que es lo que estamos sembrando, el encilaje, esto es como un fermentado, entonces ya lo vamos a tener, vamos a tener esas tres cosas, para ya empezarle a dar de comer a las vacas, vale, entonces vamos a aceptar, y checamos las trilladoras cómo van, porque aquí ya tenemos sembrado eso, sembramos lo otro, y ahorita no vamos a adelantar el tiempo, vamos a adelantar el tiempo más adelante, a ver, prende, vamos a ver ahora las máquinas de trillar, cómo andan, máquinas de trillar, este anda bien, este anda perfectamente bien, sí, totalmente bien, y este también ya está sembrando, es el que acabamos de poner a sembrar, ah no, este es, sí es el que acabamos de poner a sembrar, sí, verdad, miren, cuando siembra ya se pone verde atrás, entonces sí está sembrando, está siendo efectivo, porque yo tenía esa duda, de recargar la semilla, entonces, esta va a ser una buena opción, para poner un trabajador a sembrar, y sin ir a recargar semilla, ok, perfecto, eso me agradó, acá tenemos el Masi Ferguson, igual con la rastra, pegándole duro, ese tiene potencia, ese tiene galleta, y tenemos por acá los tractocamiones, que tienen la cama baja, que tienen el Low Boy, el niño bajito, y vamos ahora para, yo quiero ver las trilladoras, cómo andan, 76%, 81% y 70%, esta es la que ya necesita, el camión, qué camión tiene esta, tiene el Cat, ok, vamos con, vamos con el Caterpillar, que es este, es el Cangor K100, ¿dónde está? ¿dónde está? está por este lado, ¿verdad? ok, yo creo que no va, no va a haber necesidad, de ir a descargar, yo creo que, chance y, ay, quién sabe, ya mejor ni hablo, porque luego, esperemos que no sea necesario, vamos a meternos de una vez, para no perder tiempo aquí, de una vez nos vamos a meter, espero que no sea necesario, ir a descargar esto, y regresar, espero, espero que no sea necesario, espero, y que ya con esto, quedemos completamente bien, venga, 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 descarga, descarga, todo, 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 tenemos ya descargando también, descargando, descargando, 45% de capacidad, de este full, qué bonito se ve este full, no, espérate, todavía no acabas, ¿ya acabó? no, espérate, 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 descárgale atrás también, ahí está, ya que descargue también esta parte de atrás, y, hasta que se vacíe la actrilladora, miren, ahí todavía le queda, todavía le queda, todavía le queda un poco más de grano, y vamos a esperar a que descargue todo, 61%, nos hacemos un poco de adelante para distribuir bien la carga, y ahora sí, vámonos para acá, para no estorbar aquí, que se detenga ese amigo, miren, se detienen hasta el último momento, porque yo había dicho que no se detenían, pero por ahí alguien me puso un comentario de que sí se detienen, pero en el último momento, o sea, ya casi cuando están a medio metro de colisionar, es cuando se detienen, miren, vamos a poner por aquí este full, lo vamos a poner por aquí, ok, ya, aquí lo vamos a dejar, y vamos con la otra máquina, vamos a descargar esta, no, esta no, o si es, a ver, espérate, esta ya está en 87, esta está en, no, es la que acabamos de ver, y 93, no, pues sí, sí, es la del, la del T-800, ya, T-800, ya, vámonos, ahora le toca al T-800 recibir la carga, y está, viene para acá, le vamos a dar la vuelta, y vamos a descargar ahí, va, vamos, vamos a abrir la toma, y ahora sí, vamos a dar la vuelta, wow, es impresionante esta máquina, vamos para este lado, y a recibir la carga, recibimos aquí la carga, ándale, ya, liberala, liberala, venga, 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 37% de carga, la capacidad es impresionante, de estas máquinas de trillar, poquito más adelante, poquito, 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 no, no, no tiras, no tiras, tranquilo, ya que se llena el 50%, no, 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 no continúes, no continúes, no continúes, no continúes, no, 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 ahí ya, eso, qué bueno que no continúo, ya, para que quede totalmente, también llena la parte trasera, ahí está, se está llenando, se está llenando, muy bien, y aquí, igual lo podemos dejar aquí, porque no va a estorbar, ahí está, lo podemos dejar aquí, en lo que vamos por el otro, porque esta también ya se va a llenar, vámonos por acá, y en lugar de estar mirando ahí, mejor nos vamos para acá, y también hacemos el mismo trabajo, damos la vuelta, vamos a girar para qué lado, y ahora, qué diablos está por acá, de qué lado tenemos la bazooka, la bazooka la tenemos de este lado, ok, perfectamente bien, y ya vemos el copete, vean, ya se ve el copete del maíz ahí, completamente sobresaliendo, entonces ya, a descargar, descarga, ahí se llenó, miren, perfectamente cuando llegamos apenas, y se llenó, entonces vamos a tener que descargar aquí, tranquilo, tranquilo, 43%, 44%, que llegue al 50%, y nos vamos a pasar al de atrás, ok, y vámonos al de atrás, ahí estamos ya con el de atrás, híjole, ya estoy pensando que a lo mejor sí voy a dar otro viaje, vean, todavía queda un poco más, híjole, no voy a hacer que sí vayamos a dar otro viaje, no, pues yo pienso que ya nos llevamos las máquinas ya cargadas, ahí con la tolva, ay si no, no, como creen, ahorita vamos a esperar, bueno, este fácilmente ya lo puedo esperar aquí, ya que se quede ahí esperando, no, que acabo, no va a estorbar, este tampoco ya estorba, bueno, lo podemos quitar para que no estorbe el tráfico nada más, porque aquí no va a estorbar a nada, a ver, ay pinche doli, luego se va para un lado, no, 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 esto es para reversear, no, no son buenos, jaja, vamos a ponernos de este lado, y ahora nos regresamos para allá, dejamos que pase esta camioneta, y ahora sí nos metemos, y aquí ya va la trilladora, esto ya es el último piquito de la trilla, vamos a ver cómo están las máquinas sembradoras del otro lado, ok, aquí ya estamos bien, aquí también, bien, bien, este caterpillar también está bien aquí, y ya, ahora sí, ya nada más les queda el último pico de la trilla, vamos a ver para los que están sembrando, vamos a checar los que están sembrando, este ya va a acabar, vean, este amigo ya va a acabar, ya va a acabar de sembrar, pues siembra a muy buena velocidad, 20 kilómetros por hora, eh, me agrada, y el otro, el que estaba sembrando en otro pedazo, a ver, el otro, el tractor grande, dónde está, el tractor que tiene el, perdón, es este, sí, es este, este a cuánto siembra, a qué velocidad va, también debe de ir a 20 kilómetros por hora, o hasta más, no, 20 kilómetros por hora, es como el estándar, vean, entonces no fue necesaria tanta potencia, porque este tractor, sí trae como 320 caballos de fuerza, este, y el otro, el Lamborghini trae 220, 100 caballos más, a simple vista se ve más potente, en realidad, la parte del escape, también vean, es una estructura más larga, más grande, la parte del motor, también, llantas más grandes, no, esto de los tractores hay de diferentes tamaños, pero este es un poco más grande, y vamos para este lado ahora, ahora necesito ver los, eh, a ver, vamos a checar los tractores que estaban trabajando, el 15, el 18, y el 9, el 15 ya va a terminar, el 15 lo voy a meter rápidamente al 16, sí, el 15 lo voy a meter al 16, eh, a ver, déjenme ver, ahí está, este es el que vamos a meter al 16, pero le hace falta todavía un poquito, le hace falta un tramo, entonces, a ver, espérate, como que se paró, ¿no? ¿qué onda? ¿por qué se paró? ¿qué onda? ¿por qué se paró? ¿qué onda? ¿qué hizo? a ver, espérate, espérate, vamos a tomar el control de esto, este cuate está haciendo cosas, está loco, está loco este tractor, a ver, espérame, es que esta parte como que no, donde no sembré, está también así, ok, a ver, espérame, a carajo, a ver, vamos a empezar de acá, esto creo que lo voy a tener que hacer yo manualmente, porque, eh, como que quedó mal, desde la vez pasada, entonces, vamos a tener que hacerlo manual, ok, y le voy a pasar siempre al final, esa rastra ahí, porque si, bueno, todo esto ya está, ok, vamos a bajarla, y vamos a empezar con esto, a ver, como se ve, como se ve, ok, aquí ya vamos, vamos bien, esto es algo que yo voy a tener que hacer manualmente, porque tal parece ser que, pero ven ahí como queda, porque queda así, o sea, que onda, no entiendo por qué queda así, a ver, venga, 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 aquí debería de cambiar, no, de color, no sé por qué diablos, no cambia, no cambia de color, vean, hagan de cuenta que no estoy pasando nada, no entiendo esta parte, o hay que meterle la otra, puede ser que sí, que ya sea necesario, levantar la tierra un poco más, yo creo que sí, a ver, pues puede ser que sí, pero a ver, vamos a meterla aquí, porque vean como se ve esa parte, como que no jala, tiene que ser como aquí aparte, de aquel lado, así, debe ser un color más, más claro, pero no cambia de color, no sé si se glitchó, no sé qué pasó aquí, se buggeó, pero ya no cambia, o si es un deterioro de la tierra, porque también puede ser ya un deterioro de la tierra, y que requiera ya meter el arado, ya no únicamente con la rastra, pues lo vamos a probar, igual y si probamos, a ver, a ver si es cierto eso, porque aquí como que no, ya no jaló, vean, ya no está haciendo nada aquí, nada, 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 no está cambiando, qué raro, qué maldito raro está esto, no, 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 ahora vamos a dar la vuelta, y lo vamos a dejar, a ver si se va solito, vamos a dejarlo, y lo vamos a poner solo, a ver si se va, a ver si no se detiene, ahí está, cuadramos la entrada, y ahora sí, venga, a ver si no se detiene, dale, 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 pues ahí va, si se detiene, lo detecta como que no, como que, como que no, no sé, pues ok, ya lo detecta como que no, entonces, ¿en dónde estamos? estamos en el 15, vamos al 16, el 16 está aquí en corto, vamos para allá, para dejarlo trabajando ya, que se quede ahí trabajando el 16, y nosotros avanzando, ya vamos a terminar con esta parte, es la preparación para la compra ya de las vacas, wow, la compra ya del ganado, ahorita todavía no vamos a comprar ganado, pero para la siguiente, yo pienso que ya compramos, ahorita estamos preparando todo, para cuando llegue el ganado, que no nos caiga así de sorpresa, que no nos dé, eh, dolores de cabeza, porque si ahorita lo compramos, nos podemos llevar muchas, pero muchas sorpresas, ahorita vamos a desplegar esto, y vamos a continuar con, con el trabajo de la tierra, si es que nos podemos llevar sorpresas, si compramos eso, y como nosotros todavía no tenemos todo preparado, wow, podemos meternos en muchos problemas, por aquí ya estamos, eh, preparando otra vez la tierra, para el siguiente, eh, cultivo que le querramos meter, aquí si está trabajando bien, ok, perfecto, y vamos a ver como andan los camiones, yo pienso que terminamos la cosecha de los camiones, y vamos a vigilar, vamos a vigilar primeramente como van los de la siembra, creo que los de la siembra de acá ya terminaron, este amigo ya terminó, este que estaba sembrando, estaba sembrando el, el pasto ese, entonces yo creo que lo vamos a poner a sembrar también aquí esa cosa, será poco eso, es que no, no, no le tengo medido, o sea, no sé si sea poco o sea mucho eso, eso de, de, de lo que ya hemos puesto para sembrar, como no lo he medido, vamos a sembrar este también, mejor vamos a sembrar este, vamos a asegurarnos, para que no nos vayamos a tomar por sorpresa, para tener, eh, digamos que un buen surtido ya de, de estos, eh, ingredientes que necesitamos para el alimento de las vacas, cuánto cuesta este terreno, asústame, 89, creo que si nos alcanza, a ver, vamos a comprarlo, y si nos alcanzó, eh, vamos para adentro, y vamos para este lado, porque vamos a sembrar también de esta parte, vamos a sembrarlo, esta sembradora ya se puso toda ruda, ¿verdad? hay que ser, hay que poner una karcher, acá también vamos a necesitar comprar una karcher, eh, en esta parte donde vamos a tener las vacas, para limpiar nuestros implementos, limpiar nuestra maquinaria, cuando ya terminemos la jornada de trabajo, ¿va? y miren, por acá está hasta, estamos sacando hasta petróleo, ¿no? ¿qué onda? a ver, ahí hay, vamos por acá, y hay que meterlo de este lado, espérate, ya se atoró, ¿la tengo desplegada? sí, la tengo desplegada, qué tonto, pensé que la había, pensé que no la había desplegada, que la había contraído, pues que no la traía desplegada, pero no, miren, este es un poco más para acá, así, ahí está, vámonos, ahí está, contratado, que se quede ahí sembrando, vamos con el otro, este, ¿qué está haciendo? este está todavía con la rastra, ¿verdad? está en el 18, muy bien, está haciendo buen trabajo, vamos a ver el otro, este no, la trilladora, 79%, chance, y si tengamos que hacer otro viaje, esperamos que no, sí, miren, 80%, y el otro, ¿cuánto tiene? ¿cuánto tiene la otra máquina trilladora? 94%, no, voy a tener que atender primero esta trilladora, esta que trae, ¿quién anda aquí? ¿quién anda aquí? ¿quién está? creo que es el caterpillar, ¿verdad? el caterpillar, él es el que está acá, sí, ok, es el caterpillar, no, es para acá, el caterpillar, órale, vámonos, vamos a ver acá, y vamos a meternos aquí luego, híjole, vamos a cambiar la vista, espérenme, vamos a darle una mejor amplitud de la vista, para poder apreciar la maniobra, y, híjole, sí vamos a tener que dar otro viaje, lo que no quería, vamos a tener que dar otro viaje, ni modo, pero yo pienso que ya nos vamos a quedar nada más con un camión, con un full que traigamos, ya llenamos, miren, este piquito, es que si este es un, si de aquí sale una descarga, y si del otro sale otra descarga, híjole, ahorita, bueno, vamos a checar, vamos a checar, vamos a ver, no nos vamos a hacer pelotas, y vamos a ver qué tal nos va con esto, por lo pronto, pues vamos a descargar aquí, todo, 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 y vamos a llegar hasta qué porcentaje, yo pienso que si vamos a llegar hasta el 90, 86%, 87%, con que lleguemos al 95% de la capacidad de este trailer, ya con eso estaría bien, está bajando todavía más, vamos a llegar al, sí, ya pasamos, llegamos al 96% de la capacidad, este ya está lleno, ya requiere ir otra vez a descargar, vamos a descargar, vamos a ir a descargar, y dónde estamos, aquí le vamos a dar para abajo, así, ok, ok, y vamos a ver, hacer la cuenta, en el siguiente va a ser a la izquierda, muy bien, en el siguiente a la izquierda, para llegar a nuestro rancho, vámonos, vamos a rebasar aquí a este amigo que va más lento, y, vamos a pegar un poquito de freno, nos metemos por acá, para no llevarnos esa señal, jajaja, y, adelante, 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 y ahora, cuál va a ser la otra maniobra, a la derecha, aquí, a la derecha, ok, a la derecha, pero, ¿saben qué? vamos a ir con nosotros mejor, espérense, si vamos a ir con estos, porque seguro la máquina de trillar, ya está también en esas condiciones, ya está casi al 90%, seguro ya tiene la tolva, vean, ya la tiene, ya la tiene extendida, la bazooka, y la tolva ya está bien llena, vean, entonces, vamos a aprovechar el tiempo, para darle también oportunidad, a que descargue aquí, espérate, espérate, no le vais a pegar, ya, ok, es que ahí me fui muy chueco, no, no debía haber entrado, así como entré aquí, no, me equivoqué, no debía haber entrado así, eh, sí, creo que sí le di un llegue o no, no sé, creo que sí le di un pequeño golpe, vamos a descargar, wow, increíblemente, yo estaba pensando que nada más iban a salir otros tres fulls, pero no, yo pienso que va a salir otro más, eh, es que vean, estaba pensando, no, es que sí, vamos a tener que regresar todos, vean, sí, este terreno todavía le queda algo, todavía le queda un poco más de cosecha, entonces, pues a ver, para dónde es el rancho de aquí, de aquí va a ser el siguiente, hacia la izquierda, ok, nos podemos ir aquí derecho, vean, ahí se ve el silo derecho, igual y si nos vamos derecho, vámonos derecho, este sí nos podemos ir derecho, vámonos, aquí derecho llegamos al rancho para descargar esto, vean, otro más, otro full lleno de puro maíz, eh, esta cosecha sí que estuvo buena, eh, al rato vamos a hacer el recuento, o, yo pienso, pues vamos a ver, yo pienso hacer un capítulo, nada más de ir a vender esto, no sé por qué, pero yo quiero hacer un capítulo así, nada más yendo a vender esto, pero ahí, o lo podemos combinar con el de las vacas, puede ser también, vamos a descargar aquí, descargamos, 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 ok, vamos a descargar, venga, venga, descargamos, ahí está, ahí está, ahí está, aquí ya está como estamos descargando la semilla, yo espero que la capacidad de este silo nos aguante, porque ya le hemos descargado como seis camiones, como, híjole, descargando, 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 descargando todo completamente, yo pienso que este, igual ya lo dejamos aquí, y ya vamos a dejarlo aquí, ya lo vamos a dejar por aquí, lo vamos a orillar, después le vamos a buscar otro lugar, que ya se los tengo destinados, ya, ya tenemos el lugar destinado, y miren, este, vamos a llevarlo para acá, creo que ya se llenó la trilladora, aquí la trilladora ya acabó, es lo bueno, aquí ya se nos va a liberar una, entonces nos regresamos con este Petarby, y lo vamos a regresar, pero vamos a descargar acá de este lado también, ya vamos a descargar, hay que descargar acá, y espérate, 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 frénate bien, ahí está, frénate, y vamos a ver si quedamos bien, ahí está, ¡ah! no quedamos bien, a ver, vamos a ver si podemos rescatar esto, no, ¡ay! trae Dolly, nada más acuérdate que trae Dolly, el maldito Dolly, a ver, espérenme, espérenme, vamos a ver si podemos, podemos hacerlo de reversa, espérenme, ahí está quebrado el Dolly ya, no, a ver, bueno, lo vamos a intentar solamente una vez, ahí está, para que no se nos quiebre el Dolly, no, ya se nos va a quebrar, no, olvídate, ya vámonos, porque ahí el Dolly, al primer intento nos va a empezar a bailar el Dolly, y no, 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 ya, adiós, 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 vámonos, mejor para acá otra vez a hacer la maniobra, ya se siente pesado, eh, tenemos lleno la primer parte, la segunda parte la tenemos como a un, ¿qué será? con un 40% y ya se siente lleno, ahora sí vamos a, vamos a acercarnos ya perfectamente bien, para acá, para acá, y ahí estamos, ya adelante, adelante, ahí está, ya que nos deje todo lo que es el, pues aquí va a quedar nada más un pedacito, vean, vamos a esperar a que descargue todo, descargamos, descargamos, y ya vamos a terminar con esto, y ya tenemos sembrado de trigo de aquel lado, tenemos sembrado lo que es la hierba, ¿qué más nos hace falta? nos hace falta que madure el trigo, que madure la hierba, y para el otro capítulo ya lo vamos a destinar totalmente, para lo que son las vacas, ahorita este capítulo también fue como que en preparación para las vacas, no fueron las vacas ya, fue la preparación, y ya lo tenemos al 100, pues vámonos ahora sí, vámonos, vámonos, y a ver, si continúa trillando, chichis, espérate, 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 sí, si continúa trillando, ok, es que no sé por qué, pero moví acá el mouse, moví el volante más bien, moví la dirección del volante, y vean, ya casi me accidento ahí, no debía haber hecho eso, a ver, ¿dónde está el mapa? vamos a checar dónde está el rancho, ya no sé para dónde queda, híjole, queda para abajo, pero, si queda para abajo, si nos vamos a ir hasta acá, hasta la esquina, seguramente, vamos hasta la esquina mejor, de aquí a la derecha, a la izquierda, perdón, a la izquierda, espero que se detenga ese amigo, si no va a chocar, y nos vamos a ir hasta uno, hasta el segundo, a la izquierda, hasta el segundo, a la izquierda, entregamos esta preciosa carga de maíz, y nos despedimos, y ya estamos terminando lo que es la cosecha, y también estamos preparando ya completamente, la granja, completamente los sembradíos, para empezar con la, con el ganado allá, algo que ustedes ya estaban pidiendo, el ganado, empezamos el ganado ya para el siguiente capítulo, este capítulo fue para preparar algunas cosas, que se necesitan para lo que es el ganado, no podemos entrar así de lleno, no podemos entrar de lleno con el ganado, vamos a cortar por aquí, no podemos empezar con el ganado así de lleno, porque no tenemos alimento, no tenemos nada, entonces, para qué vamos a empezar con el ganado, si no tenemos esas cosas, entonces lo que tenemos que hacer ahorita, es empezar a preparar lo que son las siembras, para lo que son las pacas, y vamos a descargar aquí nuestra carga, una carga más, no, 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 carga y carga y carga, puras cargas que estamos descargando, es impresionante el nivel de, de maíz que vamos a tener en esta cosecha, porque ya tuvimos, no, más bien, porque esto ya se está acabando, a ver, no le vayamos a pegar allá al, al precioso, no, y vamos a descargar este otro aquí, y pues ya incrementando nuestro nivel de maíz, quiero ver nada más lo que vamos a tener de maíz, híjole, vamos a tener unos niveles impresionantes de la cantidad, unas toneladas y toneladas y toneladas, descargamos, ok, completamente, y esto lo vamos a dejar aquí temporalmente, pero ya les encontramos un lugar a estos, ya, ya los vamos a dejar aquí, un poquito más allá, ahí lo vamos a dejar, esto es temporal nada más, no, vamos para atrás, para atrás, para atrás, y ya tenemos este cat, este cat es el que también ya tenemos lleno, verdad, y el cat, ¿para dónde queda el rancho? ¿para dónde queda? quedamos que estábamos acercándonos al rancho, ok, entonces, el rancho queda para, la derecha, aquí a la derecha, en esta a la derecha, ah, de que este aquí, como que si estorba, verdad, estorbo, si aquí estorba esta cosa, y vean, viene lleno, y ya se siente el peso, ya se siente el gran peso de la cosecha, a ver si vamos bien, ya tengo la duda, si vamos bien o no, si, si vamos bien, ahí derecho, llegamos a la granja, y pues ya nada más descargamos este amigo, descargamos lo que es, esta cosecha, va pesado, va pesado, descargamos esta cosecha, y nos despedimos, caterpillar, el full de caterpillar, que bonito se ve este full, cortamos camino por aquí, metiéndonos a la tierra, vamos a cortar camino, vean este amigo, vamos a hablar seriamente, con este maquinista, vean como deja una fila de maíz, freno, 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 y ya estamos llegando aquí, vamos a llegar, vamos a llegar, ok, este se descarga de una manera diferente, aquí debemos de dejar la parte trasera, aquí, parte trasera, y se levanta esa compuerta, y empieza a caer el grano de maíz, ahí está, ahí ya podemos ver cómo se va descargando todo completamente, y avanzamos otro poco más, hacia adelante, y para descargar la parte del otro, cuidado, cuidado, y aquí vamos a descargar el otro, abrimos la compuerta, y descargamos también, ok, descargamos, descargamos, ahí completamente, estamos descargando, toda nuestra cosecha de maíz, la gran cosecha, y ahora, pues vamos a revisar nada más las máquinas, cómo andan, a ver, espérenme, esta está, se va a quedar al 34%, ok, esta, ahhh, maldito, le está estorbando esta cosa, a ver, espérate, bájate, no, no, espérame, pues sí, bájate, y quita esta cosa, no te dije, a la maquinaria no le tienes que estorbar, y mejor estorba acá, vente a estorbar a otro lado, acá, estórbale aquí a los que pasen, a eso sí, estórbales aquí, estórbales a los que pasen aquí, dale, ya continuó, ok, y vamos a ver la otra, no, 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 esta, ok, qué onda con este amigo, se te quedó atorado acá, ahhh, échate de reversa, a ver, vamos a, permítanme, vamos a, a, quitarle esto, y, vamos a hacernos para atrás, vamos a corregirle nada más a este amigo, esta, esta maniobra, y, ahora sí, vamos a corregirle aquí, y, a ver, permítanme, denle para atrás, ya, dale, órale, todo tuyo, no, pero yo quería ver la otra trilladora, nada más para que vean los niveles, y ya ahí nos vamos, oh, las trilladoras, las trilladoras, las trilladoras, trilladora, trilladora, aquí está una trilladora, esta ya acabó, quedó al 34%, ok, esta va a acabar como en un 60%, ok, con uno solo nos lo aventamos, y esta ya está llena, wow, tenemos que llenar la 8, pues bueno amigos, esto fue todo, adiós, adiós, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video